Hola amigos, bienvenidos de nuevo a aprendeprograma.net, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo poder montar nuestro servidor de SonarCube en una máquina de Azure. Y bueno, primero, ante todo, vamos a decir que es SonarCube y para qué nos sirve. SonarCube es una solución que nos permite integrarla en nuestro Pipelines de Azure DevOps, también de Jenkins y otras soluciones de integración continua, pero bueno, ya sabéis que soy de Microsoft y nos vamos a integrar en Azure DevOps. Y nos permite escanear nuestro código en busca de vulnerabilidades, si hay code smell, si hay deuda técnica, el tanto por ciento de coverage de nuestro código, o sea, de los test que hay y un poco nos dice la calidad de nuestro código que tenemos actualmente. Dentro de esta página que pondré en la descripción del vídeo, pues bueno, tenéis un poco toda la información sobre SonarCube. Hay una opción, por si no os queréis complicar tanto, que es SonarCloud. SonarCloud es la versión de SonarCube, nada más que usado como servicio. Es decir, a ti te dan un endpoint y lo configuras en tu Pipeline, creas tu token para tu proyecto y ya está, y pagas por uso. Vale, el pago por uso, pues creo que es por linear de código y bueno, no me parece especialmente barato, pero bueno, ya cada uno. Yo os voy a enseñar cómo poder montar nuestro servidor. Voy a montar un servidor de SonarCube en Azure. Entonces, para ello, vamos a tirar de esta página, que la he montado en otras veces y la verdad es que va muy bien. Voy a poner también la descripción de esta URL, pues para darle el mérito que tiene esta gente que hace estas cosas. Para hacerlo, desde esta página vamos a darle al botón de Deploy en Azure. Y vamos a seleccionar nuestro Tenant de Azure. Lo tenía aquí abierto, pero... Vale, entonces nos dice, como veis aquí ya, que metamos unos datos para que lo haga todo por nosotros. Entonces vamos a ir haciéndolo. El grupo de recursos voy a crearlo y lo voy a llamar SonarDemo. Vale, luego la public DNS es el nombre que va a tener nuestro Tenant delante del servidor. Por ejemplo, voy a ponerle SonarDemo. DevOps. Luego el username y todo eso. Yo voy a ir anotándolo en, por ejemplo, SonarDemo para que luego podamos ir, ir, SonarDemo y el password. Creo que necesitaba, eran mínimo seis con mayúsculas, minúsculas y todo esto. Lo digo para que, porque aquí creo que no lo pone. Sí, espera. No, vale, no lo pone, pero luego si no lo ponéis un poco seguro, lo tendréis que cambiar. Vale, entonces sí. Y a mí personalmente en algunas veces me ha dado problemas, porque entonces ya no... Al resetearlo me ha dado problemas el usuario administrador, con lo que os recomiendo que ya que estáis ponéis un password seguro. Ya sabéis, mayúsculas, minúsculas, pues mínimo ocho caracteres y algún símbolo. Vale, yo he creado aquí una que la he puesto en un notepad para no tenerla, para tenerla. Y bueno, ahí va. Aquí voy a poner exactamente lo mismo, para no liarnos. Que esto será, como te crea un SQL Server también para la solución, pues también necesitas usuario y contraseña. Con lo que también vamos a ponerle, por si acaso he copiado lo que no era, porque como... Así. El Server Name Sonar SQL, el DB Name Sonar, vale. La edición que te va a crear, dependiendo de lo que quieras. De momento vamos a crear una Basic. El tipo, pues puede ser estándar o premium, pues estándar. Y la instalación puede ser secure. Si necesitas que tu URL esté securizada y le vas a meter un certificado y va a ir sobre HTTPS, etc, etc, pues pilla secure. Nosotros vamos a pillar para la demo non-secure. Y luego va a ir sobre un IS, Sonar Q, pi, 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 ya está. Le damos a aceptar y adquirir. Ahora nos va a hacer una validación para ver si está todo correcto. Nos falta algún elemento que lo hemos puesto mal o algo por el estilo. Esto no suele tardar mucho. Y si lo pasa todo, empieza la implementación. Como la implementación sí que va a tardar un ratín, a lo mejor 10-15 minutos, voy a pausar el vídeo, para que no se alargue mucho. Hasta ahora, bueno, ya se ha implementado la máquina. Como podéis ver, implementación correcta. Vamos al grupo de recursos. Y tenemos aquí todos los elementos que ha creado. Desde la máquina virtual, los discos, la interfaz de red, el SQL Server, que es por lo que habíamos metido la clave, el grupo de seguridad de red, la dirección IP pública y la red virtual. O sea, todo esto lo ha montado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque si seguimos las instrucciones que nos marcan aquí los amigos, nos dicen que conectemos con la máquina, descarguemos el SDK de Java. ¿Qué os voy a decir cuál es? Yo ya lo tengo descargado. ¿Vale? Entonces, será aquí, acepto. Y el de Windows, la máquina que monta es un A64, con lo que tenéis que pillar este. ¿Vale? Descargar este, que son 207 megas. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar con la máquina. Para conectar con la máquina, entramos aquí en Sonar.VM. Como podéis ver, está conectada. Y vamos a conectar aquí, por ejemplo, podemos hacerlo copiando el nombre DNS. Lo copiamos. Arrancamos la máquina virtual de Windows. O sea, el Remote Desktop. Y pegamos eso aquí y le damos a conectar. Entonces, vamos a elegir otros métodos y vamos a poner los datos que habíamos puesto en la configuración. Vamos a poner Sonar Demo y la contraseña que he puesto. Le podemos dar incluso a Remember Me y OK. Nos dice que hay problemas de certificados, etc. No hay problema. Aquí está. Arrancando la máquina. Y como podéis ahora ver, es un Windows Server 2012. Entonces, yo os recomiendo que os descarguéis el archivo de Java en vuestro ordenador y lo pegáis aquí. ¿Por qué digo eso? Porque las reglas de seguridad del servidor nos van a dejar descargarlo aquí. Entonces, es mejor descargarlo en vuestro ordenador y aquí llegáis, hacéis aquí un control-c en otro control-v aquí y se acabó. Voy a ir haciéndolo. Para ello, como podéis ver, pegó aquí el archivo que os he dicho, el JDK, que es el SDK de Java. Y voy a pausar mientras que se copia. Vale, acaba de copiarse. Con lo que ahora simplemente hacemos doble clic para que empiece la instalación. Vamos a Next. Next. Como podéis ver, es muy sencillo. No tiene ciencia, pero bueno, ya que hago un tutorial de cómo hacerlo, lo hago completo. Como podéis, al final del vídeo podéis ver que montar un sonar operativo no se tarda más de media hora. Le está costando. No sé si voy a pausarlo o no. Porque no sé. De esto no me acuerdo muy bien qué tardaba. La impresión era que poco. Si bueno, parece. La ruta. Le damos a Next. Next. Y esto creo que se instalaba rápido. Y lo siguiente que nos dicen los amigos que han hecho la template es que reiniciemos el servicio. Vale, de SonarCube. Después lo pongo porque lo pongo como nota. Y puede que le deis al servicio y lo lancéis. Lo que pone es que cuando arranques el servicio, se lanza el script que empieza a crear la base de datos en el SQL Server. Y que eso puede tardar unos 15 minutos. Es decir, una vez que arranquéis el servicio, y os lo repetiré cuando lo arranquemos, no os vayáis inmediatamente a ver en vuestro navegador si está arrancado SonarCube. Porque desde que le deis al arrancar el servicio, esperad unos 15 minutos. Que es lo que ellos dicen que se tarda en instalar todo lo necesario en la base de datos. Ya tenemos instalado el SDK, con lo que ahora vamos a darle a los servicios. Espera un momentito que voy a hacer una cosa. He bajado la cámara porque no se veía en la parte de abajo de la máquina virtual y no sabríais dónde iba a pulsar. Entonces he preferido pausar y bajar un poco la cámara. Bueno, el grabador de la pantalla. Entonces le damos aquí al primer icono que se nos abre el configurador del Server Manager. Y entonces aquí arriba, aquí arriba, que pone Tools, le damos a Services. Sobre Services tenemos que buscar Sonar. Aquí está, SonarCube. Como podéis ver, está parado. Con lo que le damos Start Service y se nos arranca. Es aquí cuando digo que esperéis 15 minutos. Dejarlo, iros a tomar un café, lo que sea. Pero no vayáis a la web, a la URL del servidor. A darle porque no vais a ver nada y vais a creer que no funciona. Esperad un poquito, ¿vale? Yo espero con vosotros y vuelvo en unos minutos. Bueno, ya he dejado pasar un ratito, igual un cuarto de hora, pero 10 minutos. Con lo que ahora vamos a ver si funciona. Para poder acceder al SonarCube, lo que vas a hacer es copiar este nombre del DNS, el que habías copiado para conectar a la máquina, abrir un navegador y pegarlo. Pero con el puerto 9000, ¿vale? Que es sobre el que va. Cuando no sea seguro, cuando no vaya por HTTPS, hay que poner el puerto 9000. Si acaso hubieses instalado un certificado y todo esto, iría sobre HTTPS sin el puerto 9000. Le damos y como podéis ver, aquí está instalado nuestro SonarCube. ¿Vale? Cosa importante, si haces login, la contraseña y el PAS es admin, admin. ¿Vale? Con lo que le vamos a dar a login y veréis que hace login. Por supuesto, vamos a crear un token, que luego puedes crear más, ¿vale? Pero de momento, vamos a crear un token y... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, y cambia el usuario, o sea, la contraseña. Le das a seguridad y le das a all password. Sería admin y new password, pues yo voy a poner, por ejemplo, la que puse para todo, ¿vale? Aunque, bueno, esto es solo un ejemplo porque luego, cuando acabe, voy a destruir esta máquina, ¿vale? No... Entonces, con esto, ya sí tendríamos el acceso administrador sobre nuestra cuenta de nuestro proyecto SonarCube. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es integrar SonarCube en nuestro pipeline de AzureDevOps. Así veremos cómo podemos integrarlo, lo fácil que es, y ver un reporte en tiempo real. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!